¿Y qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal Bienvenidos al modo carrera con el Liverpool Por fin podemos comenzar esta serie No la he empezado antes, por lo que ha pasado en esos últimos días con las actualizaciones Por fin ha salido la actualización de plantillas y por fin podemos comenzar con este modo carrera Tenemos aquí el Liverpool Ya, bueno, pues lo habéis elegido vosotros, realmente no os propuse varios equipos Si vosotros elegisteis el Liverpool, es que no hay mucho más que comentar No, vamos con el campeón de Europa Pero el campeón de Europa que lleva no sé cuántos años sin ganar una liga Es el gran objetivo de la serie, aunque por supuesto la Champions es para mí el título más importante Este es el once que vamos a tener en el Liverpool No es nada diferente a lo que tiene el Liverpool a día de hoy, vale, no he hecho yo ningún cambio raro Tenemos a Alisson en por detería Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson en defensa Fabinho Henderson, Vignaldu, en el medio arriba Salah Firmino y Manet Este es el once titular que tenemos en este momento en el Liverpool Cosas a mejorar Claramente el centro del campo, que en la vida real da muy buen rendimiento Pero en lo que a FIFA respecta es un centro de campo flojito Matip, también creo que debería mejorar, vale, ese compañero de Virgil van Dijk Y por lo demás, Alexander-Arnold no tiene mucha media, pero es el lateral con más potencial Así que creo que se podría mantener, pero bueno, es cuestión de verlo, es cuestión de ir viendo el presupuesto Como va avanzando el mercado Pero en cuanto al once titular, yo ficharía un defensa central y dos centrocampistas Es lo que yo haría Y si pudiésemos, quizá un lateral Con un poquito más de media que Alexander-Arnold, que tampoco hay muchos, eh No hay, de hecho casi ninguno con más media, así que No creo que fichemos a nadie, realmente En cuanto a los suplentes tenemos a esto, tenemos a Adrián en la portería Klein, Joe Gómez, Lovren y James Miller como lateral izquierdo El multiusos del Liverpool Centro del campo para Keita, Oxlade, Chamberlain y Laiana Arriba, Sakiri, Origi y Brewster Bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir de once suplentes? No hay mucho que decir realmente La cosa es mejorar el equipo titular Y los titulares que están ahora mismo Pues pasarán a ser suplentes y ya está Ahí vendremos a los suplentes que tenemos ahora Si fichamos a un centrocampista, pues Henderson pasará a ser suplentes Y ya con eso subiremos la media de Laiana a Henderson, ¿no? Que será una mejora importante ¿Arriba si hay que fichar a alguien? Porque creo que ninguno va a ir arriba No, creo que arriba no va a ninguno No No tiene pinta Laiana, ¿no? Oxlade, Chamberlain tampoco, no ¿Arriba hay que fichar a alguien? Bueno, hay que fichar a un extremo izquierdo, sí o sí Como mínimo Porque no voy a fichar a un extremo que supere a Mane, sinceramente Y después lo que decía Si fichas a un centrocampista titular Vignaldum o Henderson o los dos Pasarán a ser suplentes y subirán el nivel Lo mismo con Milner O con Klein Aunque Milner con 81 de media La idea es ponerlo en el centro del campo Pero para eso tiene que llegar un lateral izquierdo Que no es un problema Pero hay que... Tiene que llegar Y el portero, yo creo que sí que también Tiene que llegar un portero que sustituya a Adrian Bueno, hemos visto un poco el equipo Vemos las necesidades Vamos a ver Qué nos cuenta el juego Que no me interesa mucho, pero bueno Venta de camisetas, compadre desafío Información de mercado La visión y expectativas que lo veremos ahora Esto que tampoco me interesa Y esto que tampoco Vale, pues... Pues muy bien, pues perfecto Tenemos aquí los objetivos Ahora vemos el presupuesto Aunque creo que ya lo habéis visto un poco Bueno, objetivo El Champions, llegar a la final Vale No tenemos objetivo de ganar a las Champions Cosa que me sorprende Cuando venimos de ganar una Dentro de tres temporadas En UEFA Champions y gana la Copa Vale, tenemos tres temporadas Para ganar la Champions Tenemos después en Liga Y en Copa Ganar Ganar la Premier y ganar la FA Cup Es curioso que me diga esto Y no me diga ganar la Champions Tío Es curioso Curioso cuanto menos Mantengo el incremento de salario De los jugadores Por debajo del 15% Eso lo intentaremos Lo intentaremos De hecho Antes de empezar Este primer episodio Ya he renovado A los jugadores A los que le quedaba Solo un año de contrato ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Obteniendo 100 millones De ganancias en camisetas Y por último Fichan jugadores de la cantera La misma temporada que ha sido ojeado Con la jugada en cinco partidos Esto no lo vamos a hacer Y luego ha fichado Al menos dos jugadores Con menos de 20 años Que tengan un potencial más alto Que la valoración media De los jugadores Que jueguen en su misma posición Eso lo podemos cumplir Pero tampoco Lo vamos a tomar Como un objetivo prioritario El presupuesto Lo habéis visto ahí Son 128 millones No es un gran presupuesto Sinceramente Sinceramente Hablando del Liverpool En Madrid Creo que teníamos 300 millones Es decir Que 128 Pues es poco Realmente Ese es poco Vamos a ver cosas ¿Vale? Lo primero Lobren lo voy a poner Transferible ¿Por qué? Porque es el cuarto central En caso de que llegue Un central a acompañar a Van Dijk Madrid pasaría a ser suplente Y se quedaría fuera Lobren Que es el peor Milner De momento De momento se va a quedar aquí La llana Si que lo voy a poner Transferible Porque la idea Es que llegue Un centrocampista Brewster Por potencial Lo vamos a poner Excedible Y a partir de aquí Bueno pues Más o menos No tengo a estos jugadores colocados Pero lo voy a ir mirando yo rápidamente ¿Vale? Los que tengan buen potencial Los voy a poner transferibles Y los que no tengan buen potencial Pues los pondremos Los que tengan buen potencial Los pondremos cedibles Y los que no transferibles Ya está Ya está que Que no queremos aquí liarnos Bueno pues esto es el Esto es el Liverpool Veis que tenemos Bastantes bastantes canteranos Muchos no son útiles Muchos no lo voy a vender Porque no se venden Porque así funciona El modo carrera Y nada Pues vamos a comenzar Con el mercado ¿Para qué esperar? Voy a buscar Un defensa central Tengo ya aquí una lista Con defensas centrales A partir de 86 y media A ver Sé que Van Dijk Lo he fichado en el Madrid Pero Es que A ver Si quiero llegar a tener Mejor equipo en todas las series Tengo que llegar a los mejores jugadores Y Van Dijk es uno de ellos Si tiramos por esta regla Debería fichar a Koulibaly Que es el mejor central Junto con Van Dijk Pero vamos a intentar Traer un jugador Diferente Vamos a intentar traer Un jugador joven Un jugador Con Milan Skriniar Milan, ¿no? Milan o Milan 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 Skriniar No sé cómo lo he pronunciado La primera vez Pero bueno Milan Skriniar Defensa central Del Inter de Milan Que este año ha perdido Un poco de potencial En comparación a FIFA 19 Pero sigue teniendo 90 Solo está por debajo En potencial De Van Dijk Que ya lo tenemos Y de Koulibaly Además Jugador joven 24 años Y más barato que Koulibaly Eso sí Vamos a ir a por él ¿Vale? Va a ser La primera opción Que tenemos en este mercado Y puede que sea El primer fichaje ¿Por qué no? Tiene 52 de valor 86 de valor 90 de potencial Y vamos a por él Es que no hay mucho más Que comentar Solo con este fichaje Podría fichar a Koulibaly Que tiene 89 de la media ¿Vale? Pero solo con este fichaje De Skriniar Ya estamos subiendo En 4 puntos La valoración ¿Vale? Es que no es Ninguna tontería Y además Nos estamos garantizando El futuro del equipo Tiene 52 60 Al menos para comenzar No puedo pagar 100 millones Por este jugador Bueno Ni puedo Ni voy a pagar 100 millones Por este jugador Te subo 10 millones Es una subida Importante 87, 700 Vale Ha bajado Ya ha bajado Ya ha reculado 72, 800 Se lo va a pensar Piénsatelo Piénsatelo Vale Skriniar de momento Se lo piensa ¿Qué otras opciones Tenemos? Aparece con el mismo potencial Por ejemplo Marquinhos Central del Paris Saint Germain ¿Es una opción Marquinhos? Sí Realmente sí Tiene un año más que Skriniar Pero también es un jugador Que puede jugar como Medio centro defensivo No creo que lo utilice ahí Pero Oye Nos da esa polivalencia ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? El tercer jugador Que aparece con 90 de potencial Es Laport Eh... No Es que no Ni de coña ¿Vale? Laport es que Ni de coña Porque juega en el City Y el City me lo va a vender Por 300 millones ¿Vale? Así que Laport Ni lo vamos a tener en cuenta Realmente Va a ser Skriniar O va a ser Marquinhos Y de momento Skriniar se lo piensa Bueno, se lo piensa el Inter Así que vamos a negociar Por Marquinhos Que tiene Medio millón menos de valor No es que haya Una grandísima diferencia Así que vamos a comenzar De nuevo con los 60 millones Y a partir de aquí Vemos cuánto pide El Paris Saint-Germain Pide lo mismo Pide prácticamente Lo mismo que estaba pidiendo El Inter Por Skriniar Vamos con 70 ¿Vale? Te hago una subida De 10 millones Yo también Vale, pero aquí me ha pedido más Aquí no ha bajado Voy con 75 Porque no ha bajado Se lo va a pensar Pues nada Pues todo el mundo aquí Se piensa las cosas Vale, pues Marquinhos Se lo piensa Skriniar se lo piensa Tenemos ahí a esos dos centrales Negociando Uno de los dos Llegará al equipo Ahora tengo aquí otra lista Con centrocampistas Centrocampistas que pueden venir Al equipo Y se me ocurre uno No es que haya Muchísimos jugadores Ya os aviso Pero hay uno que Bueno, pues Me gusta Me gusta Tiene 89 de potencial Y es Marco Berratti ¿Qué otras opciones hay? Está por ejemplo La opción de Pogba Está la opción de Kevin De Bruyne Estamos hablando de Ficharle jugadores a Al rival histórico Del Liverpool Y al rival actual Del Liverpool ¿Vale? El rival histórico Manchester United El rival actual Manchester City Claramente Aparecen con lo Kanté Eh Podría intentar fichar el Kanté Pero al final Kanté Es medio centro defensivo Donde tenemos a Fabinho Que del trío De centro de campo Es el mejor Entonces vamos a intentar Traer un jugador Que juegue en esa posición Interior De medio centro Y aparece Marco Berratti Por potencial Aparece Marco Berratti También tengo la opción De Christian Eriksen Pero si lo han fichado De Madrid Vamos a intentar Traer a otro ¿Vale? Aunque si veo Que no hay otra opción Pues vendrá Eriksen Y ya está Aparecen otros Centrocampistas defensivos Como es el caso De Busquets Como es el caso De Casemiro Aparece David Silva Descartado Completamente Y a partir de aquí Ya empezamos a Bajar el potencial Peligrosamente Vamos a ver que tal Vale Vamos a ver que tal Pero No se No me termina de No me termina de convencer Tío He estado mirando Ante la lista De centro campistas Que os digo Y Y no hay grandes jugadores O al menos No hay jugadores Con grandes potenciales Mejor dicho Que hay jóvenes Con grandes potenciales Tenemos por ejemplo A Kai Havertz Pues sí Sí lo tenemos Pero Lo he fichado de Madrid también Así que vamos a intentar Traer Jugadores diferentes Aunque no descarto Que acabo fichando A Eriksen por ejemplo No lo descarto Para nada Vamos a intentar Traer otro jugador Pero si tiene que ser Eriksen Será Eriksen Vale El PSG Que pide menos Por Berratti Que por Marquinhos Me sorprende un poco Pero bueno Vale 74-100 Yo creo que en 70 Se cierra 70 cerramos 70 cerramos A Marco Berratti Bueno Pues no Pues no O pues sí Me acabo de dar cuenta De que Si ficho a uno No puedo fichar A otro De acuerdo Tenemos un trato Vale Tenemos un trato Con Marco Berratti Pero si gasto 70 En Berratti No puedo traer a otro Por otro 70 A ver Presupuesto salarial Está en 700.000 Que esto se tiene que ajustar Un poco Pero estamos hablando De 75 a lo mejor Y 70 Son 145 Justito Justito Va a ir justito Va a ir justito El presupuesto Para traer Un defensa Y un centrocampista Hay que tener en cuenta Que tengo que vender Pero si los quiero fichar Antes de vender Nada Vamos a ir justito Bueno Berratti De momento De momento A la espera De momento Quédate ahí esperando Porque veo más prioritario Un defensa central Vamos a hacer el entrenamiento Y vamos A avanzar Por primera vez En este Modo carrera En este mercado Quiero ver Potenciales Potenciales por favor ¿Qué jugadores debo Entrenar? ¿Qué jugadores debo Entrenar? Pues Buena pregunta Dejadme un segundo Que compruebe aquí A ver Quien puede entrenar Origi Podemos entrenar Origi Y podemos entrenar A Brewster Vale Brewster Creo que no le he puesto nada Lo tengo que poner Zedible Porque tiene potencial 84 Tiene buen potencial Lo que pasa que No es extremo izquierdo Y ahora mismo Tiene 64 de media Este jugador ahora mismo No me sirve de nada Pero en un futuro Quizás sí Vamos a entrenar también A Van der Berg Que creo que es El único fichaje Que ha hecho el Liverpool En este último mercado De traspasos Este joven Holandés Que de momento Pues oye Tiene 84 de potencial No está mal ¿Vale? También tenemos a Kijana Hoever Que tiene 85 de potencial Siendo lateral ¿Vale? Sabéis que Es difícil que los laterales Tengan potenciales tan altos Si este jugador lo tiene Así que muy bien Tenemos también a Curtis Jones Otro Centrogrampista Con buen potencial Y por último Vamos a entrenar a Glatzel ¿O no? No vamos a entrenar a Nadia Porque están todos entrenando ¿Vale? Pues Pues todo listo Vamos a poner a Brewster Cedible ¿Vale? Y... Bueno Espérate Es que no sé si ponenlo cedible Es que ahora mismo No tenemos para fichar Un extremo izquierdo De hecho Vamos a ir justitos Para el centrocampista Y el defensa Vamos a esperar mejor Vamos a esperar mejor Y que Brewster De momento Se mantenga la plantilla Laruxi Sé que tienes tus motivos Que sí Que no me conté tu vida Berratti Está deseando iniciar Logren Tiene una oferta de Watford ¿Vale? Marquinhos 95 Skriniar 87 Han vuelto a pedir Lo que estaban pidiendo antes En fin A ver ¿Qué pasa con todo esto? Me gustaría darte la bienvenida a Liverpool De parte de todo el equipo ¿Vale? Tenemos trabajo que hacer Muchas gracias Ah, que a ver Usted lo había puesto cedible Ah, vale Pues Ya está Veo que estábamos de acuerdo Necesitamos el dinero 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 Algo más Dinero Y dinero Vale, pues Todo el mundo ha contestado Algunos estarán contentos Otros No tanto Y lo que vamos a hacer ahora Es Negociar Vamos a negociar Vamos a negociar primero Con Skriniar Porque Es más joven Y parece que va a ser más barato Con Marquinhos Así que vamos a negociar Primero con Skriniar Si vemos que al Inter se le va mucho Pues iremos a negociar Con el Paris Saint Germain Antes Me ha pedido tiempo En 72 800 Va a ser lo que Va a ser lo que ofrezca ahora O no, venga Vamos a ofrecer 75 Un poco más Por si acaso 75 Y 75 A mí me parece ya Una cifra perfecta A mí 75 Perdona que te diga Me parece Una cifra perfecta 75 Es duro Es duro Es duro De negociar aquí No es conte No No, no es conte Le he puesto 78 Y sigue pidiendo Exactamente lo mismo Me ha pedido ya Tres veces Exactamente lo mismo 80 Oye tío Me parece increíble No, no Al final le voy a tener Que pagar los 87 Al final Al final le voy a tener Que pagar los 87 82 800 Milan Es que genial Miran Y voy a guardar la partida Porque Es que ese precio Me parece bastante alto Es que no Si me tengo que salir Ahora me salgo Pero vamos a negociar Con Marquinhos A ver cuánto Puede salir esto 95 A ver Esto descartado Completamente Ofrezco 20 menos 20 menos Es que no baja Vamos con 80 Es que al final Ha sido antes 82 800 Vamos con 80 Ahora Se han quedado Se han quedado Clavados en esa cifra 87 700 Pongo otra vez 80 Pongo otra vez 80 A ver Qué pasa Pues Pasa que tenemos un trato A ver Qué debería hacer Es la pregunta Qué debería hacer Debería fichar a Marquinhos Debería fichar a Skriniar A ver A ver Por 2.800 Ficho a Skriniar Esto es así Esto es así Por 2.800 Ficho a Skriniar La cosa es Lo debería fichar Por 82.800 Me parece bastante caro Me parece bastante caro Me parece bastante caro Y me parece que ficharlo Me impide traer a Berratti Eso no me lo parece Eso es así Si ficho a uno No puedo fichar al otro Al menos ahora Voy a salir Voy a salir Con la intención De bajar el precio A ver Si hubiese alguna posibilidad De dejarlo en 78 Y si no Pues Pues no se Lo que voy a hacer La verdad Porque lo de Berratti Lleva ya unos días en espera Y no puede estar Eternamente en espera Porque se rompe Y romperse Significa volver a tener Que negociar Con el Paris Saint Germain Y eso me da muchísima pereza ¿Me he salido Ya habiendo guardado esto? Si parece que si Si soy un poco gilipollas No se para que me he salido entonces Pues Sinceramente No se que hacer No Ya no voy a poder Bajar los traspasos A no ser que rompa esto Y vuelvo a negociar Por eso que no voy a hacer Mira hay que traer Hay que traer un central Y si tiene que ser Skriniar Pues tiene que ser Skriniar ¿Cuánto dinero nos va a faltar? No lo sé Pero lo que voy a hacer En cuanto cierre esto Es Negociar Para vender al Oren Y a ver si con eso Pues Conseguimos el dinero Para fichar a Berratti A tiempo Rol clave Para Milen Skriniar 5 años de contrato Ojo a la pareja Que vamos a formar Con Bandaiki Y Skriniar Skriniar Que le vamos a meter 400 millones de cláusula Por ejemplo Evidentemente no me va a colar Pero 150 sí Sí verdad Sí Sí 150 Pues no Pues 150 no Pues mira Lo vamos a dejar en 135 Y todos contentos Me cuesta 82 Son unos 50 millones más Está bien Ahora mismo nadie va a pagar 135 Pero cuando acabe esta temporada Nadie sabe 89 cobra Yo te voy a poner 90 ¿Sabes? Y ya tú Si quieres más Me lo dices No No quiere más Pues todos contentos Milen Skriniar Milen Skriniar Fichado por el equipo Ha perdido potencial Milen Skriniar 52 Creo que no Creo que no Confirmamos Confirmamos Que Milen Skriniar No ha perdido valor Ni ha perdido potencial Ni ha perdido nada Es el primer fichaje Es un fichaje caro Pero necesario Realmente necesario Yo no sé si me lo ha vendido tan caro Por la necesidad O por lo que puede ser el jugador Porque tiene un grandísimo potencial No sé por qué ha sido tan caro realmente Pero Creo que es un buen fichaje Y creo que Sin duda va a aportar Mucho al equipo Skriniar Que va a formar pareja con Mandai Casi nada Casi nada Vale pues un buen fichaje Vamos a negociar ahora La venta de Lovren Que es en este momento El quinto central Y que mira Pues ha recibido una oferta rápido La verdad Más rápido de lo que yo esperaba Vamos a negociar Esa venta De Dejan Lovren Y lo de Marquinhos Evidentemente ya No va a ningún sitio Si yo dolego Me deja poner el juego hasta 22 Voy a negociarlo yo Manualmente Para cerrar esto antes Y ver si podemos Conseguir el dinero para Berratti A tiempo 15 y medio Voy a pedir 20 Voy a pedir 20 A ver No te rayes Que no se raye el Watford 20 Ese tío es Kike Sánchez Flores Han metido Es que han metido Un representante Predeterminado Que es Kike Sánchez Flores Y además es que Kike Sánchez Flores Ahora está Está en el Watford Este de aquí No es Kike Sánchez Flores No es Kike Sánchez Flores Como entrenador del Watford No, no Esto es un representante Que ha puesto el juego Predeterminado Que sale a veces En las negociaciones Y ha dado la casualidad De que ha salido Como entrenador Del Watford Tío Increíble No En serio Increíble Increíble La actuación De EA Sports Poniendo un representante Igual A un entrenador Del fútbol Real Bueno De EA Logre 20 millones Me parece bien Me parece bien Y voy a mirar el presupuesto Porque ahí ponía 80 millones Tenemos 67 Igual si llega para Berratti Ajustamos esto un poquito Por aquí 72 170 Yo no sé cuánto va a cobrar Berratti Pero Voy a negociar Voy a negociar A ver si puedo traerlo Yo creo que sí Creo que sí A ver Voy a cerrarlo Porque Igual ahora Vamos al partido Avanzamos un poco Y ya Berratti Se calienta Rectaza Y tenemos que volver a empezar Y no me apetece 70 millones Berratti Valor 54 Y medio Quedamos con esa cifra Porque de esa cifra No quiero que baje El valor Vamos a por ello Marco Berratti ¿Puedo traerte? Es la gran pregunta Marco Berratti Junto con Fabinho Y de momento Vignaldum Formarían ese Centro de campo del equipo Hay que elegir un nuevo capitán ¿Quién es el segundo capitán Del Liverpool? Alguien sabe ¿Me podías decir en comentarios Quién es el segundo capitán Del Liverpool? Porque yo ahora mismo No lo sé El primero evidentemente Es Jordan Henderson Pero el segundo Es que No tengo ni idea No tengo ni idea Si alguien sabe Quién es el segundo capitán Del Liverpool Que lo dejo en comentarios Que lo dejo en comentarios Marco Berratti Nuevo fictaje Para nuestro Liverpool De momento Cumplimos con lo que necesitábamos Un defensa central Y un centrocampista Y por favor Por favor Por favor Marco No bajes De valor No bajas de valor Vamos Vale Tampoco hay que aplaudir muchísimo Pero Un pequeño aplauso Había que Darle a Sports Por No bajarme el valor De Marco Berratti De hecho me lo ha subido Era 54 y medio Antes 56 En este momento Voy a comprobarlo De todas formas Si Está todo bien Está todo correcto Ha subido Un millón y medio De valor Gracias 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 por no joderme Gracias En fin Pues Marco Berratti Llega al equipo Jordan Henderson Se cae del 11 Se cae del 11 Vale Esto es Eso sí Eso sí Es lo que hay Y Jordan Henderson Que pasa a ser Pues un centrocampista Suplente del equipo Sin más Vale Sin más Pasa a ser Uno de los centrocampistas Suplentes Y esto Hace Que el señor El señor Laiana Pasa a estar fuera Del equipo ¿Lo hemos tomado tan ferible? Pues diría que sí Diría que sí Así que no vamos a tocar nada más No tenemos presupuesto De momento Para hacer más fichajes Tenemos que vender al Aubren Tenemos que vender a Laiana Y tampoco Creo que tampoco Tenemos que vender mucho más Es que No entiendo esta diferencia De presupuesto En Madrid 300 millones Y el Liverpool 130 No más o menos 150 Realmente Ajustando un poco En fin Esto es lo que hay Esquilinear Berratti Dos jugadores Jóvenes Bueno Berratti quizá ya no tan joven Pero Con un buen potencial Bueno sí Tiene 26 años Tampoco está mayor Dos jugadores jóvenes Con un buen potencial 89 Berratti 90 Esquilinear Que van a ser importantes Desde ya Como titulares Y sobre todo en el futuro Cuando Esquilinear Tenga 90 de media Cuando Berratti Llega a 89 Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este primer episodio De nuevo carrera con el Liverpool Sé que mucha gente Lo estaba esperando Aquí lo tenéis ya Y nada más Espero que os haya gustado Este primer episodio Si es así podéis dejar un like Y la serie Os comento La tendremos en el canal A partir de la semana que viene Miércoles Y sábados Será el horario De esta serie Miércoles Y sábados Modo carrera Con el Liverpool Así que nada Subo este vídeo el sábado El próximo miércoles Tendréis El segundo episodio Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!